Hay que pensar que también hay un equipo. Cuando jugamos fuera, jugamos con un equipo, con un público, y es normal, que sea más difícil fuera. Pero hoy me quedo con la victoria. Los tres puntos, que eran muy importantes para nosotros esta noche, y ya está. Bueno, nos cuesta porque es un campo difícil, nada más. Jugamos un partido contra un rival. Nosotros somos el Madrid, pero también en Granada tienes un buen jugador, un buen equipo, y te meten en dificultades, y ya está. Te digo que me quedo con la sensación, con la actitud sobre todo de todos los jugadores. Y es así, el fútbol va a ser así, no vamos a ganar los partidos fáciles. No vamos a ganar los partidos fáciles. Esto no existe, en el fútbol no existe. Entonces hay que luchar hasta el final, lo que hicimos, y contentos por eso. Bueno, claro que ha metido un golazo, entonces nos ha dado vida. Nos ha dado sobre todo las tres puntas. Y contento por él, contento por él porque... Porque tiene que tirar más. Tiene que tirar más. Bueno, Danilo no vino con nosotros porque se ha resentido de un dolor. Y siempre cuando es así, no queremos arriesgar. Lo de Dani Cavajal no es nada. Es poca cosa. Y ha acabado cansado. Y lo de Marcelo no sabemos exactamente, de momento es el hombro, pero exactamente no sabe lo que tiene. Estamos preparados y sabemos que de todas formas van a ser, todos los partidos van a ser difíciles. Sabemos que es así. La única cosa es que nosotros estamos preparados y hoy lo hemos demostrado durante 90 minutos. Dificultad en un partido siempre lo vas a tener, ¿sabes? Y estamos preparados para luego ahora la salida en Roma, sin problema. Sí, yo creo que llega más porque además Modric sabe jugar en muchas posiciones. De 10 también. Entonces, a mí y además, bueno, lo ha demostrado hoy que tiene un golpeo fenomenal. Y estoy de verdad contento por él. Nosotros vamos a intentar de todas formas mejorar en todos los sitios. Defensivamente seguramente, pero ofensivamente tenemos que hacer más goles. Además, con las llegadas que tenemos, hoy hemos llegado, pero hemos tenido muchas oportunidades. Y sabemos que a este nivel la tenemos que meter. Si tú quieres estar un poquito más tranquilo, en el juego, cuando tienes oportunidad, la tienes que meter. Pero en todo tenemos que mejorar. Y vamos a mejorar. Yo estoy contento de todo, ¿sabes? De Karim, claro, pero de todos. Estoy muy orgulloso del equipo, de lo que hicieron hoy. Y vamos a seguir, ¿sabes? Las cosas no se consiguen en poco tiempo. Trabajamos bien. Y esto lo vamos a tener difícil hasta el final, ¿sabes? Cada partido. ¡Gracias!